Siete cuarenta y dos minutos. Siete cuarenta y dos, vamos al Panorama Nacional a esta hora de la mañana, desde la agencia de noticias RPTV, Carlos Armando Gómez, Jair Díaz, y todo el equipo de periodistas de esta importante agencia de noticias nos saludan a esta hora de la mañana. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional RPTV a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Mucha atención a todos los diseñadores y arquitectos del país, que se abre una gran oportunidad laboral y profesional. No duden en inscribirse. ¿De qué se trata esto? Valeria Gómez. Panorama Nacional RPTV, desde Bogotá. Carlos, surge la iniciativa de lanzar un curso arquitectónico para el mejor diseño de la nueva sede de la Alcaldía Santa Fe de Bogotá, un patrimonio cultural, junto con la Asociación Colombiana de Arquitectos, para así brindar oportunidades profesionales y laborales a los colombianos. Ante eso se refirió el alcalde Gustavo Niño. Sobre todo a premiar la innovación, ese esfuerzo también en diseño que tienen diversos arquitectos, desde los más antiguos, con mucha experiencia, hasta los recién graduados. Las diferentes ciudades de Colombia hacen parte de esta convocatoria, así que usted podrá ser uno de los ganadores de este concurso, así lo anunció el presidente de la Asociación Colombiana de Arquitectos, Eduardo Rocha Tamayo. Pueden unirse, pueden participar cada uno por su lado, y esto le abre la oportunidad a los arquitectos de participar en procesos que de otra forma no podrían hacerlo. La invitación es a todos los arquitectos del país que participen, bienvenidos, no tienen que ser bogotanos. Si usted está interesado en participar, no olvide ingresar a la página scabogotá.org o comuníquese al 744-1914 o al número 304-70-8777. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto.